Otra vez me he quedado sin tu amor Otra vez tus besos no me despertarán Yo no miro tu sonrisa al amanecer Otra vez tu cuerpo ya no sentiré Otra vez tu fuego no me quemará Tu dulce sonrisa ya no miraré Otra vez Tú piensas que es un juego este amor Hoy marchas y regresas como ayer Me dejas triste solo y sin amor Y vuelves sin pensar como estoy yo Sin tu amor Otra vez de nuevo ya no canta el ruiseñor Las flores se marchitan no florecen más por ti La cama está vacía de calor Otra vez te marchas sin pensar en nuestro amor Y vuelves sin pensar que ocupe alguien tu lugar Que el nuevo cariño terminó con tu amor Tú piensas que es un juego este amor Hoy marchas y regresas como ayer Hoy marchas y regresas como ayer Me dejas triste solo y sin amor Y vuelves sin pensar como ayer Y vuelves sin pensar como estoy yo Sin tu amor Otra vez Otra vez de nuevo ya no canta el ruiseñor Las flores se marchitan no florecen más por ti La cama está vacía de calor Otra vez te marchas sin pensar en nuestro amor Y vuelves sin pensar que ocupe alguien tu lugar Y que el nuevo cariño terminó con tu amor Otra vez te marchas sin pensar en nuestro amor Y vuelves sin pensar que ocupe alguien tu lugar Y que el nuevo cariño terminó con tu amor Y que el nuevo cariño terminó con tu amor Y que el nuevo cariño terminó con tu amor Y que el nuevo cariño terminó con tu amor Gracias.